2 2 3 4 7 8 8 9 11 12 12 12 13 14 14 15 15 19 21 21 22 23 23 23 24 ¡Astai Biden! ¡Traquéalo, pichas culero! ¡Tupinche! ¡Qué fue lo pichas, Jason! ¡Lo pido, pichas gordo! ¡Lo pido esto, pichas gordo! ¡Ah, ven! ¡No pichas! ¡Le pichas culero! ¡Que boter se los pichas! ¡No lo pido tenerlo con un poquito más! ¡¡¡Ey, culero! ¡¡¡KULERO!!